¡Hey! Hola mi gente, bienvenidos a una nueva videoreacción, yo soy Salomé y esto es... Antes de continuar no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Y ahora sí dejando todo eso de lado, como ven aquí estamos al estilo The Voice con su rojo específico Y la chaqueta al estilo Butcher Y es porque el día de ayer en la página oficial de The Voice TV sacaron muchos anuncios con tweets de la gente pidiendo desesperada como yo De que ya queríamos nuevo trailer a lo que Carl Urban dijo, eso los traemos mañana O sea, hoy nos daban el trailer de la tercera temporada de The Voice y ya está listo, ya lo podemos ver Y la verdad yo estoy muy emocionada porque desde que vi el póster me di un poco de la idea de que tal vez van a traer eso de los poderes de los chicos Así que estoy muy emocionada por ver lo que trae esta nueva temporada ¿Listos? ¡Veamos! Ok, ahí está Butcher Como viéndonos Hola Uuuh, qué buena música Uuuh, los poderes Los poderes, los poderes Qué buena música, por cierto Sí, es que ahora los... ¡Oh! ¡Dortambul está vivo! Sí Ahora, claro, ahora los dos son como... Uuuh, Starlight lo quiero matar Full tensión igual ahorita, como que bastante tensión Uuuh Paz ¡Oh, Itwane! ¡Ah! ¡Ah! ¡Clara referencia a los otros! Sí, Clara referencia a los otros ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, este par! ¡Uy! 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 ¡Ay, los poderes! ¡Qué car... ¡Quimico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Full violencia! Ahí está Jensen ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ah!